El guapo esposo, el bocho, un saludo para la señora Ivonne que nos acompaña Estamos con la gente de San Francisco y un saludo Angie de Cuyoacán La reina de la chela, reciba cordialmente un saludo con mucho cariño Voy a darle la bienvenida no menos para Son Discotec de Marcelo Quintana De Santo Domingo, Cuyoacán Pero voy a mandarle cordialmente un saludo sinceramente para Jesús Cortés Y su hijo Jesús Cortés Junior Le mando cordialmente un saludo para dos grandes amigos Un saludo para padre e hijo Un saludo para el Paninis, Raúl López de Corazón Y le voy a mandar un saludo para Jordi, hasta el precursor y oriente de parte del sangre Y sus carnales Juan, Daniel y Fernanda Y le mando un saludo también para el Chucky de Cuyoacán Para saludar con cariño, para Karina de los ojos bonitos, Raúl López de Corazón Le mandamos cordialmente un saludo Señoras y señores hemos llegado a esta zona con todas las ganas del mundo Y voy a invitar al público a bailar esta noche con el sonido son colombiano Y un servidor sonido sonorámico Y de ustedes depende que este baile dure un buen rato Así es como lo vamos a hacer y que empiece la fiesta Sonido sonorámico, toca bonito Seguridad, ya van a empezar a chingar Ya se metió un perro ¿De quién es este perro? Me están echando los perros, no puede ser, hombre La cumbia La cumbia va a empezar Toca bonito Raúl López Que se sienta, que se sienta La cumbia La cumbia va a empezar Tu vida es la música Encerrado Salsa Huaracha Montuno Cha 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 Eso es música Y se redondea con la música de los barrios en México ¡Música! ¡Venga vamos a ver a dice! ¡Venga vamos a ver a dice! Cuando vuela la luz de la luna, el brazo de mi morena Cuando vuela la luz de la luna, el brazo de mi morena Cuando vuela la luz de la luna, el brazo de mi morena Si la digo que me gusta Acabamos a mandar los pasos Los siglos de la voz de la boca Los siglos de la voz 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 La vida es Chivilla ¡Ahí, ay, ay! ¡Ven, amoritos! ¡Ven, amoritos! ¡Ven, amoritos! ¡Ven, amoritos! ¡Ven, amoritos! ¡Solita la descarga! ¡Oye, cabeza a mi, díguez! ¡Fedu! ¡Ven, amoritos! ¡Ven, amoritos! Cuando vuelva la luz de la luta Tienes razón de mi shiporena Cuando vuelva la luz de la luta Tienes razón de mi lámina Dime que son vídeos Y si la digo que las quiero Si la digo que me gusta Si la digo que la quiero Si la digo que me gusta Vamos a ver ahí La música es la mano de todos los pueblos Vuelos a música Es un vuelo salado ¡Qué bonito zapachito! ¡Qué bonito zapachito! ¡Bolito, bonito, bonito, bonito! ¡Bolito, bonito, bonito, bonito! ¡Bolito, bonito, 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 bonito! Si la digo que me gusta Para buscar ¡Bolito, bonito, bonito, bonito! ¡Bolito, bonito, bonito, bonito! Si la digo que me gusta